Buenas, somos EstiloJoka y hoy os traemos la video review sobre la Kaya PNX 480 en los Clips. Bueno, como os he comentado antes, hoy os traemos la review de la Kaya PNX 400 en los Clips que nos trae varias novedades con respecto a sus antecesoras. Bueno, vale, yo soy Kano y os voy a comentar esos aspectos, esos nuevos accesorios, nuevas cosas, nuevas mejorías que trae esta cachimba. Para comenzar, decir que es una cachimba que nos ha ofrecido Chichas Harafe, le damos una gracia de aquí. Gracias. Gracias. No, nos ha ofrecido Chichas Harafe, ¿vale? Incluso con la manguera, estamos fumando con la Kaya PNX 480 en los Clips. Una Cascade, el Calú Dami de Luz, tenemos puesto tres flats y un cuartito, una silicona Kaya y la boquilla Padaban, la de Armani Padaban, ¿vale? Armani, 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 Armani. El porio Armani, como la colombiana. El caso. Esta es la cachimba PNX 480, Kaya PNX 480, que conocemos, ¿vale? A simple vista, es un pelín más alta, no se diferencia mucho, pero si vemos que a donde pone símbolo de Kaya, tiene un pliegue que esta no la tiene, el tacto no es igual, esta incluso, me hace gracia porque la otra vez te quedas como pregamoso, ¿sí? Posible que se te caiga. No sé por qué. Trae el conector, lo trae incrustado o incluido, se puede sacar evidentemente, pero lo trae, no es como este, que te invito a meterle el conector de la silicona y la pulga es distinta, ¿vale? Incluso es mucho mejor la pulga. Como hemos dicho, es un pelín más alta, es mucho más bonita y todo. Pesa muchísimo menos, es también acero inoxidable, pero no es recal. El nuevo material, el que se coloca ya... Es anticorrosivo. Es anticorrosivo, ¿vale? Es a click, que es lo más importante, es un sistema click bastante bueno y su tubo de inmersión es exactamente igual, solo que es más finito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que pesa menos, ¿vale? Voy a retirar ya esta, que este ya no... Pues el tema de la rosca, ¿vale? Este ya no nos sirve para nada. Lo dicho, pesa menos, tiene un tubo de inmersión más finito y si necesita, menos agua que la que conocemos. Eso lo hemos hecho antes, nos ha costado un poquillo con él el punto, pero... Necesita un dedito así menos de agua. Su tiro es espectacular, es mucho mejor. Llevamos fumando una hora y media con una hora y cuarto, más o menos. Estamos fumando Starbapil y la verdad es que su tiro es impresionante. No hay restricción ninguna, incluso menos que la PNX 480 que conocemos. La purga, ni punto de comparación. Yo le pondría un punto negativo a la PNX 480 normal, que es su purga, y esta no tiene ni punto de comparación, es muchísimo mejor. Puedes purgar, si me permites purgar. De hecho, la resistencia me recuerda a la PNX 630, la que yo tengo. ¿La tuya? No es igual, pero es muy parecida, porque no notas para nada que te esté entrando el humo. Aunque eso puede ser un punto negativo a la gente que sí le gusta notar ese punto. Tiene el punto perfecto. Perfecto, ahí está. Exacto. Es perfecto. Tienes poca resistencia y la ajuste necesaria para notar cómo el humo está entrando. Bueno, mi compañero Juan nos va a comentar su estética un poco, ¿vale? Aunque antes, os vamos a mostrar un vídeo del unboxing de la cachimba y cómo son las piezas, cómo es el conector que nos trae, que es una novedad, y el tubo de inversión y todo lo demás. Lo que sí, una cosa que se me ha olvidado comentar, que esta cachimba ronda unos 75, 80 euros, más o menos, depende de dónde la compremos, pero no termine con manguera, ¿vale? Sin embargo, la PN580 que conocemos, viene con la interluz de base y con su fundita. Viene con esta. Esta, no. Está acabando ya. Buenas, como os he comentado antes, vamos a hacer... Que no, buenas, somos estilo bocas, ya no me he borrado el vídeo de antes. En rojo y en dorado. Es más difícil encontrar dorado, es un poco más cara. Para, para, para. Estás metido en mi parte, es que lo único que digo, lo has dicho, no digo nada. Es que lo único que dice, bueno, loco. ¿Y le doy chicha a la base? Empieza a hablar, empieza a hablar. Me hace gracia, me hace gracia ahí. ¿Qué? Es que empieza a hablar, empieza a hablar. Me hace gracia después de un vídeo, y el único que habla en todo el vídeo es que no me ha estado en la pública. Sí, pero yo chequeé a mi obra. Claro, porque es tu casa. Y tampoco he llegado yo antes. ¿Y le doy chicha a la base? De batería, punto. Entra Puli, que si no, no lo va a meter nunca, ya que le metes a Juana, en todones. Venga. Que entre Puli. Y yo, y yo, cabrón, yo pienso que hablas tela. ¿Hablas tela? Hablas tela. Tres, dos, uno... ¡Saludadio! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, cabrón, ahora porque estoy rotando. Bueno, pues, como mi compañero que no ya me ha introducido en la... No siento, lo siento, pero bueno, pues... Es que la dicha está... Bueno, pues, mi amor, vamos a... ¿Qué es esto? ¡Besame! Hace una retoa. ¡Besame! ¡Besame! Bueno, pues... ¡Besame! 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 No, no, está aflado, pero es que... ¿Qué tiene que decirlo? Bueno, pues, mi amor, dale bandera. Dale calor. Perreo bien duro. Perreo bien duro. ¡Perreo! Perreo bien duro. ¡Bien! No te sale nunca, papi. No te sale nunca, papi. 3, 2, 1... Eh, bueno, yo soy Juli, de estilo Joca. Como habéis visto en el vídeo anterior, yo no estaba. He llegado tarde, pero bueno, ya estoy aquí para comentaros así por encima... Las impresiones... Me viste un dislike, la verdad. Las impresiones de... Las impresiones de... De la MX-480 Calla. De los clics. Así que, bueno, es que... La estética. He estado con la estética, claro. Bueno, voy a probar un momento, si me permitís. ¿Qué le gusta más? Bueno, pues... Estéticamente, yo diría que es una cachimba bastante bonita. Solo hay que verla. La base es un poco más... Más pequeña que la PNX normal. Los colores que tiene son bastante más originales que las normales. Ya que las normales solo las tienen en... En cromo y en... Y en mate, en negro mate. La base, como podéis ver, es bastante más chica. Menos robusta. Menos robusta. Menos robusta. Hace falta menos agua. Sí. Y bueno, el conecto viene incorporado. Cosa que la PNX normal no viene. Vendría con la manguera, no viene incorporado. La purga, como he estado viendo, va bastante mejor que la PNX normal también. Y bueno, el tiro solo hay que verlo. Es un tiro bastante bueno. Ya vamos formando una hora y cuatro horas y medio más o menos. El tiro es bastante bueno. Y bueno, lo voy a probar. La purga sí es decir que cuesta mucho menos purgarla que la PNX normal. Porque, vamos, yo también la tengo y en comparación es una purga mucho más buena. Hace falta menos agua, un dedo más o menos de menos agua. Lo que hace que la cámara del humo incremente y pueda que tire un poco más incluso. Pues nada, ahora nuestro compañero Juan nos va a comentar. ¿La estética? Sí, los colores más o menos que podéis encontrarla. Bueno, pues con mi compañero que han habido introducido, yo soy Juana. Y vengo a hablaros sobre la estética y los colores que trae esta nueva cachimba que viene pisando bastante fuerte. Es decir, que estamos fumando, como podéis observar, en una edición roja. En un tono metalizado, diría yo, un poquito cobrizo. Y también la podéis encontrar en azul eléctrico, perdón, verde. Y en una edición especial que es negra con la base dorada. No pasa nada, no pasa nada, todo el mundo tiene fallos. Incluso, perdonad que le corrías, pero la que es verde, que sí la conocen mucha gente, verde, con la base cerrada. No es la misma, es la de los clips, pero es una edición anterior. Es una edición anterior porque son mejoradas. Esas menos, los colores, y la verde no te viene con el conector. Y la purga es igual, la verde es en la 480, solo que con clips, punto. Y el color en verde mate. Sí, bueno. Con respecto a eso, si leis bien, dad una nota. Para no dejarla más buena, pues sabéis que la verdad. No sé, si quieres empezar tú dando la nota. Ya la has dado, llegamos tarde. Ya la has dado. Yo le daría un 8,5 o 9. No la he probado muy bien a fondo, pero vamos, simplemente ya con mis compañeros y probarla. Ahora la cabe, la tío. Bueno pues, yo habiéndola probado bastante bien, llevaremos como hora y media o así fumando. El tránsito, el tránsito ha sido perfecto. Diría que no hay una gran diferencia, pero sí que hay una pequeña diferencia con la pre-decesión, la PNX 480 normal y corriente. Hay una mejora bastante, me gusta más, me gusta más la estética. Los tonos, el tono de cubrirse, como tú has comentado, el conector implementado. Yo le daría un 9, un 9 alto, la verdad. Bueno pues, yo contándolo con lo que ya mencionó mi compañero Ángel, incluyendo también la nota positiva que incluye el peso, que es muy, muy, muy ligera comparada con la PNX tradicional, le pondría un 9, 9. 9 es 0-0, porque me ha gustado mucho, tío. Pues yo comparto la opinión con Juana, me voy a poner un 10, porque hay cachismos para mí mejores. Exactamente, siempre puede ser mejor, siempre, siempre. Además, no hay un 10, porque siempre puede haber algo que sea mejor. Bueno, te pillas una mid-redator y... Bueno, que nos desviamos. Yo le pongo un 9, ¿vale? Incluso un 9 alto de pondría, porque es muy bonita, de precio no se va mucho de precio, la verdad. Con también el sistema click, con esto, la purga mejorado y todo. Lo preciosa que es. Todo, le ponía un 9 alto. El precio bastante bien, hemos dicho, perdón, de unos 80 euros. De tanto, 80 euros, depende de donde la compremos, ¿vale? Viene sin manguera, viene de cachimba sola. Pero bueno, lo dicho, un 9 alto, me gustó bastante. Puntos a favor. La purga no tiene punto comparación con la purga, la 480 normal. El peso. El peso, el click, su tiro. Los tonos. Los colores. Y el cuerpo. Y recordar también que es anticorrosido a la cal. O sea que... Eso ya... Eso es lo que no parte. Eso ya está. Yo sí la he probado un poquito más, junto a Juana, que la hemos estado probando con Juanma de Chichajarape. Y la verdad es que... Eso. Y la verdad es que nada. De puto mal. Es un caso de cachimba. Es más, yo como he dicho antes, una cachimba que me compraré. Yo me la acabaré comprando. Algún día, pero te la comprarás. Algún día, sí. Y bueno, yo creo que no hay nada más que decir, ¿no? De nuevo, dar las gracias a Chichajarape por cedernos la cachimba, ¿vale? Muchas gracias. La manguera. La cabeza, como le dices. Muchas gracias, cabeza. Y la manguera también nos han querido, ¿vale? Y nada. Que hasta la próxima. Like, suscribirse, comentario, cualquier duda. Y compartir. Y compartir. Exacto. Para cualquier duda tenéis... Las redes sociales. Tenéis en la descripción. Exacto. Facebook. Todo. Y decir también que si queréis alguna review de algo en concreto, que nos la pidáis, nosotros haremos todo lo posible por traerosla. ¿Vale? Y nada. Si queréis también alguna comparación, alguna cazoleta, o veréis, que este tabaco, que no os tengo que ir a estar en Cosi sin comprármelo, seguramente lo hayamos probado porque somos de probar cosas nuevas. Pero tabaco sin nicotina ninguno, ¿eh? Es sobre eso. Bueno, el Quizzi. Bueno, el Quizzi. El Quizzi. El Quizzi. El Quizzi. Que por cierto también traeremos pronto el Quizzi. Está... Que está horneándose el Quizzi todavía. Y está ahí... ¿Vale? Prontito vendrá. Nada. Yo por lo demás, pedazo de cachimba. Vamos a terminar fumándola, que ya de a poquito. Somos cuatro personas para una cachimba. No porque no tenemos dos elos, pero bueno. Nada. Así que hasta la próxima. Lo mismo. Like. Suscribirse y tal. Y nada. Un saludo. Y bueno... Adiós cachimbero. Adiós cachimbero.